¿Qué es el Ministerio de Salud? Una vacuna que estábamos esperándola durante mucho tiempo, no sé si se acuerdan que cuando estábamos durante enero, febrero, que empezamos con todo el tema de la pandemia, decíamos, hoy por hoy nuestra única forma de prevenir y de curarnos, y la única vacuna que teníamos era la prevención, que es el lavado de manos, usar el barbijo, el distanciamiento. Hoy por hoy ya tenemos la posibilidad de poder contar con una primera opción de vacunas, que es esta vacuna del Sputnik V que ha llegado acá a la provincia, y ya tener al personal de salud, que es el personal que está en contacto permanente con los pacientes positivos, tanto como los médicos, enfermeros, limpieza, camilleros, laboratorios, imágenes, la gente de laboratorio de salud pública, también se va a incorporar la gente de SEMPRO, de lo que es atención primaria de salud, los disopadores, son los primeros que se van a comenzar a vacunar en estas primeras etapas, y hoy ya por suerte ya podemos contar con esta vacuna y con poder comenzar a frenar esta cadena de contagios que venimos teniendo. Según los cálculos que nosotros hicimos, estaríamos vacunando aproximadamente 600 personas en el día de hoy, y el resto se vacunaría en el día de mañana. Igual está todo planificado por si hay algún error o alguna demora en el tiempo de descongelación, porque es una primera experiencia que nosotros tenemos, donde los protocolos hablaban de 7 minutos de demora aproximadamente en lo que es descongelar la ampolla de la vacuna. Hoy, cuando sacamos la primera ampolla para descongelar, ahí hemos calculado el tiempo que tiene aproximadamente de 15 minutos que nos llevó a nosotros en esta primera ampolla. Se hace un monitoreo durante 30 minutos, que el personal que se ha vacunado tiene que quedarse acá en el hospital, por cualquier situación, reacción adversa que pueda llegar a aparecer por la vacuna, y luego el monitoreo se sigue realizando a través de la aplicación. Cada una de las personas que se ha ido vacunando, se ha ido cargando dentro de la aplicación, y la aplicación va a ir haciendo un monitoreo de las personas. Gracias por ver el video.